Hello, hello, mis muñecas y mis muñecos, bienvenidos a un videíto más Chicas, ahora nos vamos de compras, si mi amor, es algo que me gusta Hace como tres días también me fui de compras, pero no me las llevé conmigo porque no quería aburrirlas con ese tema de la compradera Pero fui a comprarle lo que es cosas a la niña para ir a la escuela Y bueno, ahora voy a comprarme un juego de sábana Quiero ir por jugo para Logan y también quiero ir por algo de aso personal Así que bueno, let's go Mis muñecas, vine un momentito a Hobby Lobby, necesito un juego de sábana Vi uno que me gustó en Burlington, pero sé que aquí venden cosas muy bonitas Y quise venir a ver aquí primero, o si no, bueno, si no me gustan los de aquí voy y me compro el que vi por allá que me gustó Esta tienda me gusta mucho, aquí es donde compro las cosas de Navidad Guau chicas, miren como ya hay cosas de otoño Miren que hermoso Ya se está secando mi época favorita que es esta, otoño-Navidad Me encanta Como hay calabaza y cosas preciosas Y lo que me gusta de esta tienda es que miren, todo está siempre al 40, 50%, 30% de descuento Incluso hay cosas de 50% siempre de descuento Y cosas muy bonitas Ay, miren ese cuánto pájaro Hay cosas muy bonitas Y cosas muy bonitas Miren que preciosa Pero la puerta Están hermosas Y valen 20,99 Tienen el 40% de descuento Miren como hay vela de calabaza Me encanta, tienen un olor súper rico Miren este, incluso tienen la forma de calabaza Tienen un olor súper rica Estas velas de calabaza con canela Me encantan Incluso aquí hay un olor súper rico Tiene la forma de calabaza con canela Tiene la forma de calabaza con canela Ya veo por acá una que otra decoración de navidad, miren Unas bolas por aquí Están estas bolas rosadas súper grandes Miren este que bonito para la cena de Tuskivi para ponerlo en la mesa Hay muchas calabazas aquí Sí, sus cositas de navidad ya Porque veo muchísimas bolas Cojines No, 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 no Estas son como para poner afuera en el jardín Miren que grande está calabazita Miren las glasas Hay muchísimas cosas chicas, todos los pasillos están llenos Y como les digo, miren ya hay cositas de navidad, miren Esto se ve súper elegante, me gusta mucho No sé si este año me voy a por esta temática para decorar A mi arbolito de navidad, bueno tengo dos Así que no sé si uno lo decore de caramelos porque se ve súper lindo Nunca lo he decorado así, así que vamos a ver Ya están poniendo las cositas de navidad Pero no hay mucho porque cuando ustedes vieron todo lo que hay para Tuskivi Todo eso lo ponen con cosas de navidad Así que apenas están empezando Cuando se vaya toda la época de Tuskivi ponen todo lo de navidad Gracias por ver el video Vamos a ver si encuentro el cuadro que yo ando buscando aquí Porque aquí también vienen cuadros muy lindos En esta parte de acá Es todo lo que tiene que ver con tela Te la venden por metro Miren como hay aquí Miren como hay aquí Miren como hay aquí Miren como hay aquí Chica, esta tienda está súper grande Pero súper grande Yo no le he grabado ni la mitad de lo que he caminado todavía Y no he encontrado lo que vine a buscar Está súper grande No había venido a este hobby lobby, la verdad Miren como hay aquí Miren estos cascanos que hermosos chicas Hay bien grandotes Y hay más pequeñitos Y hay más pequeñitos Y más pequeñitos aún Miren esta corona que hermosa Ay, muchas cosas lindas Qué lindas Y estas flores grandotes Y estas flores grandotes están preciosas para decorar Y miren este qué bonito Es como para poner muñequitos Estas flores grandotes Estas flores grandotes son hermosas Hermosas, hermosas Ay, no me ha encantado las cositas que hay aquí para decorar el cuarto de la bebé Y bueno, de este lado Es más como para los niños Porque tiene tonos como que grises, blancos Igual este para ponerle sus muñequitos Está súper bonito De este lado también hay más cositas Oh, aquí de unicornio De unicornio me va a tocar cuando venga Chanel Porque a Chanel ama los unicornios Así que la decoración de su cuarto Será de unicornio Chicas, encontré el cuadro que yo andaba buscando Miren qué precioso Ay, la cámara no le hace justicia Pero está precioso Vale 84 dólares Pero tiene el 50% de descuento Ay, qué lástima que la cámara no le hace justicia Pero está precioso La encontré Bueno chicas, cobija no encontré Ay, pero miren Para niñas Así que voy a tener que comprar la que vi en En Burlington Chicas, pues aquí Lo que estuve comprando fue el cuadro Y compré unas plumas Así que para decorar bien bonito Ya verán Chicas, viene este mercado Por el jugo para Logan Porque ustedes saben Que yo el jugo lo compraba en Costco Pero ya Costco no está sacando El jugo de guayaba Que le gusta a Logan Y entonces ahora se lo estoy comprando En este mercado Mirenlo aquí chicas Vale 5 dólares Se acuerdan que por 5 dólares Yo compraba el grandote ese en Costco Pero ya Costco no lo ha sacado más Y bueno Está súper rico Es parecido Súper espesito Jugo natural De guayaba Entonces voy a gastar Unos cuatro Y dos de mango Voy a cambiar Este tiene una cosa ahí Ok Voy a ir a darle un chogur Oh, sorry Ok Le agarré tres yogur Uno de guayaba Uno de mamey Que a él le gusta Y uno de coco Porque en la casa todavía tiene Como tres pomos también de yogur Pero como ya Voy a comprar las cositas De esta semana Chicas Miren lo que encontré aquí Estas galletitas de Nutella Son súper ricas Ya recuerdo mi cumpleaños pasado Que fui a la casa de la Nutella Y me estuvieron regalando Y están súper ricas Así que voy a comprar Para mandarle para la niña Cuba Y para nosotros Esta pasta de tomate Es la que estoy usando últimamente Y me encanta Ya no estoy comprando la de Costco Esta Está riquísima Me súper 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 encanta Chicas Aquí estoy en Golmar Vine por aseo personal Y por verduras Porque fruta Ayer mi esposo compró Él ayer fue a Costco Y también fue a Whole Foods Por carne y frutas Así que bueno Vine por algo de aseo personal Por unos Chocolates Y vamos a ver qué más Bueno Ya entré Voy a coger jabón De baño Shampoo Para Logan Para mí Para Chanel Crema de peina Para Chanel También Aquí hay muchas mochilas Bonitas Pero dejen que Que llegue a la casa Y les muestre La que le estuve Dando a Chanel Por Amazon Así que está un poquito cara Pero está preciosa A Chanel le gusta mucho Lo que es Los unicornios Y bueno Yo le mandé varias Mochilas de unicornio Y ella escogió una Ella de la casa Se las voy a mostrar Chicas vine a ver Las bicicletas Porque quiero una Para Logan Pero miren O sea Para puras niñas Si hay chiquitas Miren Esta está perfecta Pero es pura niña Mira Es rosita Necesito una así Chiquitica Para Logan Pero De niño A la niña A la niña A la niña le mandamos Para Cuba Una así De frost Pero bueno Ya la niña Está más grande Necesitamos una Para Logan Pero las que hay De niño Están bien grandes Eso no sé Si ordenarla En Amazon No No hay Es que Pura niña Siempre para niña Hay de todo Para niña Nada Y esta verde Está bonita Pero igual Súper grande Chicas Déjenme mostrarles Lo que compré En la parte de aseo Porque si no Luego se me olvida Estuve comprando Shampoo y acondicionador Para mí Para Chanel Estos clean Para Chanel Jabón de baño Para mí O el shampoo De Logan Que es este también Para cabello rizado Esta cremita De peinar Que es para peinar A Chanel Y un agüita de rosa Para Chanel Voy a escoger Pancito Este es el que El que nos gusta Porque yo lo pongo En el fryer Y queda así Súper bronquito Parecido al pan cubano Aquí voy a agarrar Tomate Cebolla blanca Aguacate Limón tengo Porque mi esposo Compró en Costco Aquí voy a escoger Algunos vegetales Estos pepinitos Que ustedes saben Que a nosotros Nos encantan Así que voy a escoger También pepinitos Por aquí me voy a A llevar un guacamole Este Chicas Déjenme mostrarles No voy a decir Que en la casa No me dé tiempo Mostrarles A pan Pepino Ají rojo Ají verde Rábano Cebolla Cilantro Tomate Plátano Cebollino Plátano De estos que le gusta Loa Estuve agarrando Un saquito de papa Y estuve agarrando Bacamole Y bueno Ya los otros Se los mostré Yo creo que ya Porque mi esposo Estuvo haciendo El mercado de Costco Pero le dije Llévate la cámara Y se lo olvidó De hecho No encontró arroz Tuvo a comprar otro arroz ¿Se acuerdan que les dije Que el arroz Que yo uso Ya no lo iban a sacar más Y trajo un arroz nuevo Lo usé ayer No está tan malo Es de marca Costco Pero Tengo que adaptarme Ahora a este arroz Déjenme pagar Chicas Chicas Les cuento Que me encontraron Una bicicleta Para Logan Chiquita Como yo quería Que él la pudiera montar Más adelante Cuando le esté más grande Pues le compramos una grande Como la de Chanel ¿Verdad? Vine a agarrar La Chanel chicle Menos mal que mi esposo Me lo acordó Me dijo Le cogiste la chicle A la niña Y yo Ay yo no puedo Mandar un paquete Para Cuba Sin mandarle chicle Mi amor Porque me la forma Entonces bueno Aquí voy a escogerle Cuatro paquetes De chicle O De este Que le gusta a ella De hierbabuena Y voy a agarrarle Uno de este Nada más A ver si le gusta Si le gusta Pues bueno Después le mandamos Más de este Y Déjenme ver Qué más Le agarro Por aquí Porque su papá Ayer Les dije Ayer Su papá Estuvo Haciendo mercado Y le compré También unos chocolates Que se venden Lo más rico Entonces bueno Estoy viendo A ver si veo A estos Estos Que a ella Le encanta Y a Logan También Así que le voy A agarrar A los dos Ahora sí Nos vamos Ay Ahora no traigo Carrito Ni nada Ay chicas Yo diciendo Ya que nos vamos Todo que agarrar Su Nutella Y su Pinabarre Nutella Pinabarre Para sus pancitos A ella le encanta Yo no puedo tampoco Dejarle de mandar esto Porque a ella Le gusta mucho No hay No hay No hay No hay Ya llegué Hace un ratico Estoy super cansada Pero dije Déjame mostrarle La mochila De la niña Para que vean Que bonita La estuve comprando En Amazon Aquí abajito De la cajita De información Y le voy a dejar El link Si alguna le gusta Y ven Miren que preciosa Esta Es de unicornio Vamos a verla Porque ya tampoco La he visto Solo la saqué De la caja De Amazon Así que vamos A ver Juntas Por acá Aquí La lonchera Está super bonita Tal cual Y se ve En Amazon Miren por dentro Está super bonita Por acá Esta Es para los Que ya he hecho Sus lápiz Wow Está preciosa Está hermosa Chicas La verdad Yo pensé Que iba a estar Más grande Yo dije Ay la niña Se va a ver Como que Va a parecer Que lo que trae Es una maleta Pero no tiene Un tamaño Perfecto Para ella Miren Hay que Laquearlo aquí Para que O sea Quede firme Pero bueno Así la voy a dejar Está super bonita Trae este peluchito Está super super cute La verdad Se ve todo idéntico Como en Amazon Ahí está La bolsa Así se ve Por dentro Tiene un tamaño Perfecto Para ella Y Por acá Trae bolsita Pero Bueno No creo que use Esa Por aquí Para poner Su nombre Está super bonita Como les digo Hay que laquearla Aquí Para que ya Quede parejo Esto de las rueditas Que sea Para su escuela Mi amor Super super cute También estuve Comprando Este Miren Que bonito Es para poner Su sandwich Miren Déjenme Y lo abro Hay no traje nada Para abrir Ok Trae su pomito De agua Ella tiene Muchos pomitos De agua Super bonito Y térmico Este también Se siente Como un poquito Térmico Si Pero los que ella Tiene están mejor Tiene como 7 Así que por eso No lo compré Más La verdad Este por aquí Para poner Su sandwich Su mancito Miren Aquí Ya Este es el que Se pone en el refri Se congela Y luego se lo va a poner Aquí Para que su comida No se le eche a perder Ni nada Luego aquí se abre Para que ella Coja su tenedor Y bueno Aquí también Se puede guardar Algo por lo que vea Así que bueno Sería así Así como De dos pisitos Esta iría En esta lonchera Que es para su merienda Un poquito de agua Quedó perfecto Y se me olvidó Decirles que Este es para Que ella lo ponga Aquí Que lo lleve Súper cómodo También estuve comprando Esta otra lonchera Que esta va a ser Para el almuerzo Ustedes saben Que en Cuba Hay que llevarle Almuerzo A los niños A la escuela Porque si dan almuerzo En la merienda Pero esta Se los muestro Por dentro Así se ve Por dentro Trae este también Para ponerlo A congelar Y que su comida Se conserve muy bien Trae un poquito De agua Está sencillito También Pero le digo Ya tiene estos térmicos Que son súper buenos En la casa Aquí es para Que le pongan Su comidita Así se ve Por dentro Trae esta cucharita Este que es Un tenedor Un cuchillito Al lado Y una cucharita Trae este Y trae este pequeñito Para que le pongan Frijol Sopa Y bueno Así se ve Unicornio Todo chica Porque ella ama Los unicornios Así que bueno Este para su merienda Este para su almuerzo Y bueno No podía faltar Sus zapatos De unicornio Miren Que bonito Está La cámara No le hace Mucha justicia Pero tiene Mucho brillito Está súper Hermoso Miren Tiene hasta Su cuernito Y todo Ay no Que chulería Miren que bonito Están 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 preciosos Y es lo que le sigue También Estos Otros Miren Que bonitos No son de unicornio Pero también Están súper Bonitos Miren Tienen también Muchos brillitos Y están Están muy lindos Están muy lindos Están bien Y estos Alumbra Miren Que bonito Están preciosos Están bien Miren Miren que cute Por acá Lazos Para el cabello Rojo Y blanco Dicen Mamá Ni un lazo Más Ni uno Más Es que yo estoy Desencionada Es que ya se ve Tan lindo Con estos lazos Cuando se lo ponen Le hacen O sea Un moño aquí arriba Le ponen su lazo De hacia el lado Le dejan su cabello Suelte Le ponen Un bebé preciosa La verdad Y bueno Estuve comprando estos Miren Están bonitos Sencillitos Pero bonitos Porque si tiene Ellas Tienen rojo Pero tiene rojo Con cositas Villitos Y Estos están Así sin nada Vienen Dos grandes Dos medianos Y dos pequeñitos De regalo Traía Esta pulcita Y estos ranchitos Lo mismo Estos Pero son blancos Dos grandes Dos medianos Y dos Y dos pequeñitos También Chicas Le estuve comprando Libretas Miren Por acá Esta Así Esta Y mi amor De unicornio También Es todo Unicornio Miren que bonita Miren esta Que preciosa Y esta También Unicornio También Por acá Le estuve comprando Por acá Más cositas Del pelo Pero así Como más o menos Colocitos Unicornio Y esta Se acuerdan De esta Que se la compró Su papá Miren que bonito Así también Es temática Así de Como que De unicornio Y bueno Por acá Estas bolsas Son de Cosas para La escuela Marcadores Toma de pegar Sacapuntas Que le compré Como 4 O 5 Le compré Mucho Lápices O sea Todas las cosas Que necesita Para la escuela Le estuve comprando Una bolsota Llena De todas Esas cosas También Le compré Calcetines Y toallitas De Mira Se las puse aquí Ya en esta bolsita Así Toallitas Para Que se lo echen En su Olochera Voy a aprovechar Y le voy a mandar Este Que es de unicornio También Para que le combine Mi amor Y bueno Ya lo otro Es para mis sobrinos Les digo Una bolsota Así Toda grandota También cosas De la escuela También lápiz Libretas Sacapunta Todas esas cosas Y bueno Ya su papá Que le estuvo comprando Paste de dientes Jabón de barra Porque después No puedo aguantar Jabón líquido Porque ustedes saben Que eso Para quitarse Mi amor Se necesita Bastante agua Y el púo El agua Y bueno Ya las otras cosas Están para allá Para la mesa Porque es cosa De comida De dulce Galletas Y bueno Todas esas cosas Esta vez No le voy a mandar Ropa ni nada Porque En abril Le mandamos Un super paquetazo De ropa Zapatos Y muchísimas cosas Y después En junio Cuando le mandé Las cosas De la fiesta De su cumpleaños También le mandamos Ropa Zapatos Y todo ese tipo Ahora vamos a hacer Todas las cosas Que necesitan Para la escuela Y bueno Ahora si chicas Yo creo que me voy a acostar A dormir un ratico Porque estoy Super agotadísima Mi esposo me dijo Que le iba a cocinar Que si que descansara Y bueno A eso voy ahora Así que nos vemos ahorita Chicas Miren esto Mi esposo me despertó Para que comiera Y miren Esta delicia Que estuvo Cocinando No se pueden perder Esto Miren Hizo un Congrisito Cubano Con chicharrón Y todo Mi amor El alumno Superando Al maestro Hizo Vistecito De cerdo Encebollado Platanito Y la ensaladita Si la hice yo Ahora cuando me desperté Porque ustedes saben Que yo la hago rica Y me dijo Nada más tienes que hacer La ensalada Y servir Porque tú sirves bonito Pero chicas Miren esto Chicas Que ustedes creen De mi México Cubanazo Ya Dígame Ya Estás ready Para que cojas Su doble nacionalidad Cubana Las leo aquí abajito Que tu esposo Te haya cocinado Una comida Tan rica Gracias mi amor Es que te amo Bueno chicas Buen provechito Voy a disfrutar La papita Que me hizo Mi esposo Pero no Lo que te juan Gracias por ver el video.